Señores, ya estoy aquí, a donde me trajo el viento Y no pienso retirarme hasta que logre el intento Aquí encontré a la mujer de rojo y pensamiento Con una pena muy grande que traigo de compañera Andando de feria en feria, pasándola a mi manera Aunque sea por poco tiempo he de lograr que me quieras Aquí la tengo a mi lado y ahora mismo se lo digo Será mañana o pasado o cuando Dios lo permita Pero por esta les juro, tienes que dormir conmigo Con una pena muy grande que traigo de compañera Andando de feria en feria, pasándola a mi manera Aunque sea por poco tiempo he de lograr que me quieras Cuando los rayos del sol me sorprendan en sus brazos Tendrás tu cara morena, toda cubierta de besos Que te deje de recuerdos, porque yo me voy muy lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!